Soy Nacional Nacional Vamos al aire muchachos La radio de todos ¿Qué dice Corol? ¿Y cómo voy a estar acá feliz Héctor de compartir radio? Nada más ni nada menos Que Conecto Larrea Es un gusto Vos me prometiste que íbamos a comunicarnos con Distintos puntos del país, ¿verdad? Sí, porque tenemos que impresionar a gente Con un despliegue Y bueno, estos son los medios públicos que llegan a todas partes Somos locales en todo el país Ahora, perdón, ¿no les parece que nosotros Tendríamos que tener nuestra canción también? ¿Quién habla ahí? Sebastián acá, desde Nacional Ushuaia Estamos en Ushuaia, aquí, aquí, acá LRA16 ¿Habrá alguien a esta hora que nos pueda atender? ¿O están todos ocupados? A ver Claro, por supuesto estoy aquí, chicos Mariana, les saluda a todos ustedes Muy buena la propuesta Yo también pensaba y decía Algo hace falta aquí para la selección Y es eso, una canción ¡Una canción para la selección! ¡Hagamos un concurso! ¡Hagamos un concurso! ¿Qué les parece? Listo, hagamos un concurso Hagamos un concurso Entren a nuestras páginas Y verán www.tvpublica.com.ar Y www.radionacional.com.ar Y ahí recibimos todas las canciones para la selección Porque entre todas seguro que vamos a encontrar una que nos represente Una canción para la selección Ese es nuestro lema Un lema que no hay que abandonar Te quiero cada día más Te quiero cada día más Cada día más ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh!